Hola que tal queridos suscriptores sean bienvenidos a un nuevo video de Farándula Perú y Más Milena Wharton llevará su talento a México para presentarse en conocido festival La cantante Milena Wharton, ganadora de la Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar anunció con emoción su llegada a México con un show especial en el Festival Cervantino La artista confirmó mediante sus redes sociales su viaje al país azteca Estaremos presentando por primera vez el universo del pop gandino en México anunció la joven artista mediante sus redes sociales donde recibió diversos comentarios positivos por su próxima aventura internacional Milena Wharton llegará por primera vez a México específicamente al estadio de Guanajato donde se realiza uno de los festivales culturales más importantes del país Recientemente Milena estuvo en diferentes presentaciones en Lima y el interior del país donde cientos de niñas y adolescentes disfrutaron de temas como volvió a latir, fiesta patronal, hijas del sol y más Por otro lado la artista nacional también se encuentra inversa en el próximo show en la capital peruana donde se presentará para dar lo mejor de sí en el anfiteatro del parque de la exposición el próximo 23 de diciembre en la previa de la navidad Las entradas para este concierto estarán a la venta a través de Jonas con un 25% de descuento hasta el 31 de octubre y los precios son desde 26 soles ¿Y ustedes qué opinan sobre esta noticia? Dejen su opinión en la cajita de los comentarios que los estaremos leyendo No olviden de suscribirse, activar la campanita para más novedades Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y Mar